Hola que tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo más de la sección de autos de pocas palabras el día de hoy les traigo una camión tan especial que es la que yo personalmente les voy a recomendar para que puedan comprar entonces en esta nueva sección de la sección de autos valga la redundancia que se llama en qué comprar les voy a recomendar uno o dos vehículos de distintas gamas de gama java que se dan subí con platón y de diferentes precios para que ustedes tengan en mente que conseguir el día de hoy les traigo la subí que yo recomiendo familiar normalita que tendrían que comprar en pocas palabras listo entonces la camioneta que vamos a ver hoy recomendada para que compren familiar es una camioneta confiable buena para el día a día la cotidianidad de ir al trabajo tiene una buena capacidad de baúl es cómoda tiene un buen motor y es buena para los viajes entonces esta es la que estamos viendo en este comercial de ahorita y esta es la subaru forester conozcámosla en pocas palabras comencemos la subaru forester 2020 ofrece las siguientes características una velocidad máxima de 192 kilómetros por hora un 0 a 100 de 11,8 segundos y sus dimensiones son las siguientes de largo mide 4,6 metros de ancho 1,7 casi 1,8 metros y de alto 1,7 metros es bastante alta la vía delantera es de 1,5 metros al igual que la vía trasera solo que la vía delantera es un poco más pequeña por 10 milímetros este vehículo pesa 1626 kilos es pesadito pero hoy también haremos cómo se equilibria ese peso pues es grande ahora tenemos que el combustible es gasolina normal y este carro nos ofrece una potencia máxima de 150 caballos de fuerza y a 6200 revoluciones por minuto el paro torque máximo es de 198 newton metros y lo logra a 4200 revoluciones no es tan bueno sea es buen torque pero no lo logra a bajas revoluciones entonces no nos va a permitir disfrutar el vehículo en bajas revoluciones ojo con esto el motor de este vehículo es boxer la ubicación de los cilindros en boxer son horizontales por ende la vibración y la estabilidad del vehículo bueno la vibración va a ser menor y la estabilidad va a ser mayor entonces el motor no nos debe preocupar absolutamente por nada tiene cuatro cilindros y la cilindrada es de 1995 centímetros cúbicos o sea es 2.0 tenemos tracción total 4x4 como ofrecen todos los vehículos subaru tenemos caja de cambios automática que realmente no es aburrida de conducir es más bien entretenida así claro no es lo mismo que manejar una manual y manejar todo a lo gusto pero tiene la ventaja de ser cilindros en boxer y tiene la ventaja también pues de que tiene una buena potencia entonces no es tan aburrido como un carro normal de pues de IMA de caja de cambios automática tenemos que la estructura de suspensión delantera es tipo McPherson y el muelle de suspensión delantera es resorte helicoidal entonces tenemos que los frenos traseros son discos al igual que los delanteros supongo entonces eso nos da más confianza que este vehículo es mucho mejor y obviamente tiene frenos ABS este carro logra 4 o 5 estrellas en el latino en capo es un buen vehículo sabiendo que aquí los que venden en colombia es logran entre 2 3 1 o 0 estrellas en el máximo les puede ir 4 y este vehículo alcanza las 4 o 5 entonces de la seguridad no nos tenemos que preocupar y podemos conseguir este vehículo aproximadamente desde desde los 25 mil 400 euros porque recordemos que esta es la versión básica después nos podemos ofrecer una subaru turbo con mejor caja automática con más velocidades con paros con proyección aunque esto tiene paros led y halógenos tiene rines grandes aquí no especifica el palito sin tamaño pero pues a mi parecer es un carro que ofrece bastantes cosas ahora pasemos a la parte de por qué lo recomiendo iniciemos con lo menos importante yo recomiendo este vehículo pues porque es bonito hay que aceptarlo sea por delante es una mirada como de furia como que lléveme a la pista por más de que este no sea un vehículo de pista es todoterreno vemos que este es un vehículo agresivo que nos muestra estéticamente que ya de por sí es agresivo que ya es todoterreno entonces eso es un plus más también es realmente torterreno al ofrecer el sistema 4x4 en todos los vehículos su barro y el cilindro en boxer logran increíble rendimiento en terrenos escarpados en tierra pasto obviamente no es no es invencible ninguna máquina es invencible pero pues tiene mucho potencial entonces iniciando por eso la segunda el motor boxer ofrece una mucho mejor confiabilidad tercero su barro se ubica en el top 5 en las mejores marcas de carros a nivel mundial cuarto esta camioneta tiene gran espacio en el maletero tiene muy buenos materiales en el interior tenemos aire acondicionado automático en ciertas versiones tenemos también si ya se encuentren ciertas versiones para su comodidad no pero de por sí la versión más básica también es cómoda ofrece asientos también de calidad entonces por la comodidad y la seguridad no nos tenemos que preocupar incluso en la versión más básica por eso también le recomiendo obviamente es un carro que no va a costar pues 10 mil euros así como ha mencionado desde 26 25 mil euros y pero vale la pena por eso se los recomiendo porque estos carros de por sí ya son muy confiables son japoneses entonces nos da mucha más confiabilidad los repuestos no son lo más barato del mundo pero este carro pues cuando se les va a venir claro como lo dije ya ninguna máquina es invencible pero esta no es tan vencible como los carros comunes entonces éste es porque lo recomiendo pasemos a analizarlo brevemente en el interior y en el interior con esta imagen entonces iniciamos el exterior del vehículo rápidamente pues es que que podemos decir es muy bonito los faros alineados hacia abajo con la parrilla las aletas sosteniéndolo de subaru la parte de abajo con plástico y cromo ya dan ese espíritu ese ambiente sáquenme ya tierra demostrar todo mi potencial unas llantas que no son tan grandes pero que pues obviamente son de buena marca subaru tiene todo de calidad prácticamente unos espejos sujetados a la puerta los pilares posterior de los pilares perdón frontales son delgados permiten buena visibilidad la aerodinámica las líneas son marcadas el traga luz es bueno hay como otro especie de traga luz arriba que está ahí en la parte de los espejos hacia atrás que se desliza hacia arriba eso le da también una especie el alerón trasero ahorita lo veremos más adelante que más los guarda cuando son lanchísimos todo esto ya es fortaleza esta imagen simplemente nosotros hay que fortaleza en esta otra imagen por más de que sea al lado y en la parte posterior del vehículo vemos toda esa velocidad del vehículo como había mencionado los guardafangos tremendos enormes ahí los reflectores con una altura ahí vemos que la parte de atrás se le da un poquito para pues evitar raspones en la parte de atrás vemos unas luces modernas a las que hemos visto en anteriores modelos de la subaru forester vemos un alerón que también muestra esa capacidad todo terreno que tiene la camioneta ancho como cuadrado brusco vemos también una antena tipo tiburón vemos el logo de subaru atrás los reflectores y todo el detalle como de plástico con ese plateado que lo hace ver mucho mejor en este verde pues no es como el mejor color pero no se ve mal entonces los faros de esta camioneta las ventanas todo es en esta como esta forma su mano trata de seguir la misma forma entonces todo se ve bastante bien este interior de acá aparenta ser de una versión un poco más avanzada claro se nota pero de todas formas el interior es similar a este y se ve muy agradable y muy confortable vemos un timón que a mi parecer es bonito tiene así las marcas las costuras adentro del tablón de instrumentos tenemos botones en el volante botones a la izquierda y el panel central a la derecha donde tenemos una pantalla grande como otra especie de pantalla supongo que nos muestra sobre información no creo que nos deje ahí hacer cosas y poner música ni nada sólo nuestra información los benz alargados en el centro y con una forma como triangular a los lados los pedales veamos la barra de cambios vemos la guantera que se ve amplia un apoyo abrazos también amplia así que no tenemos que discutir por quién se queda con el espacio si el piloto o el copiloto vemos ahí también portadas o cinturones los benz para la parte de atrás se ve bien en esta otra imagen de acá podemos ver también el apartado de las dos bancas hacia adelante las de atrás las de atrás también se ven confortables tienen las partes de los tres las tres plazas y vemos también que en la mitad aparece esa marca de ahí para bajarlo y que tengan apoyabrazos los otros de atrás vemos también a parte de atrás con un cobertor para el baúl que se puede quitar esto como para maximizar el espacio vemos buenos materiales todo negro pero no se ve absolutamente nada ahí estuvo entonces la subaru forester 2020 en la camioneta es ubi que yo les recomiendo para familiar es excelente para los viajes por ejemplo cuando tú estás en su vida cuando estamos en su vida y presionamos el acelerador tiene un sistema que permite que no nos vayamos hacia atrás sino que arranque de uno entonces eso es un plus adicional si la camioneta es muy confortable tiene un excelente motor estable para cualquier circunstancia todo terreno agresividad conformidad todo todo lo que necesitamos destacar por una excelente relación calidad-precio lo recomiendo al 100% entonces espero que les haya gustado bastante este vídeo y sin nada más me despido nos veremos en otro vídeo de la sección de autos tecnológica en todas secciones de pocas palabras espero que les haya gustado denle un like y suscríbete muchas gracias y